Hey chicos, bienvenidos nuevamente a este segundo bloque de clases. Vamos a la clase de programación y para ello vamos a especificar siempre la parte de lo que es la estructura de decisión que estábamos viendo en la clase de ayer. Ayer dejábamos un ejercicio en el cual se iba a establecer un regalo en función de una nota y en función de el género que nosotros teníamos. Entonces vamos a hacer dos ejercicios el día de hoy. Entonces, por favor, copiémoslos ahí y establezcamos, bueno, no sé qué parte del ejercicio vamos. Vamos a ponerle, no sé, creo que ejercicio uno, pongámosle entonces, ¿verdad? Para este nuevo portado. Voy a dictarles tres ejercicios en los cuales vamos a utilizar sentencias de decisión. Ok, vamos a establecer ahí. Número uno. Elabore una aplicación de algoritmo. Elabore una aplicación de algoritmo que determine que determine si una persona es mayor o menor de edad. Si una persona es mayor o menor de edad. Ok. Número dos. Determine un algoritmo. Determine un algoritmo que establezca que establezca el nombre de una figura que establezca el nombre de una figura geométrica según su número de lados según su número de lados y vamos a poner ahí tres lados igual triángulo tres lados igual triángulo cuatro lados igual rectángulo cuatro lados igual rectángulo cinco cinco o más lados cinco o más lados igual polígono y ejercicio número tres determine 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 un algoritmo que permita establecer el día de la semana que permita establecer el día de la semana según un número ingresado según un número ingresado vamos a poner ahí uno igual lunes profe dígame eso del día de la semana no lo habíamos hecho ya no lo recuerdo ya lo habíamos elaborado y vamos a establecer un uno para el lunes un dos por el pasado ok entonces ese no quitémoslo solo vamos a hacer los dos entonces ok ok vamos a explicar el funcionamiento de cada uno para que podamos desarrollarlo según la parte de la de la sentencia de decisión que hemos estado viendo en el caso del primer ejercicio nosotros tenemos que ingresar una edad y el programa simplemente nos tiene que decir si somos mayores o menores de edad en el caso tenemos que definir una edad para la mayoría verdad y nosotros sabemos que en nuestro país al menos la mayoría de edad o bueno si en este caso la mayoría de edad se determina en función de cuántos años veintiún años de veintiún años verdad entonces vamos a establecer esa parte para definirlo por ejemplo profe quinto cuántos años tiene bueno yo tengo veintisiempre entonces vamos a definirlo que el profe quinto es mayor de edad para la niña Lizy niña Lizy cuántos años tiene usted quince la niña Lizy tiene quince entonces por consiguiente es menor de edad niña Astrid por ejemplo vamos por decir un nombre cuántos años tiene tengo diecinueve entonces es menor de edad eh niño Abel cuántos años tiene veintidós entonces es mayor de edad y así sucesivamente para las pruebas entonces vemos que la prueba que nosotros tenemos que definir o el valor de decisión es la edad definida en función de veintiún años o más o menor de veintiún años eso ustedes lo determinan ok en función de eso se va a sacar la parte de el mayor o menor de edad ahora bien en la parte de la sentencia de decisión con respecto al segundo ejercicio que nos determina que nosotros tenemos que dar el nombre de una figura según el número de lados en primer lugar nosotros tenemos que hacer la lectura del número de lados por ejemplo según el ejercicio que pusimos ahí si en el número de lados yo tengo siete lados qué nombre va a recibir la figura Carol un polígono un polígono correcto si la figura tiene tres lados qué nombre va a recibir Jaciel triángulo y si la figura tiene cuatro lados María rectángulo es correcto entonces vemos que en primer lugar yo tengo que saber cuántos lados hay entonces por consiguiente tengo que leer el número de lados y en función del número de lados que yo ingrese así va a ser la figura en el caso si yo ingreso un número cero Catering qué figura va a ser creo que saldría error porque no tenemos tendría que salir un mensaje de error ingrese el número de lados verdad entonces para que lo tengamos en cuenta esos dos son los ejercicios entonces vamos a tener 20 minutos para hacer cada uno verdad esos ejercicios no son complicados así que por favor tenemos el tiempo entonces hagámoslo en el programa y en breve lo vamos a discutir cada uno vamos a hacer el primero en primer lugar vamos a hacer el número uno vamos a dar el tiempo 20 minutos y después de los 20 minutos vamos a discutirlo ok entonces hagamos ese primero en este momento para discutirlo vamos a mostrarlo en pantalla algún voluntario o lo elijo yo el voluntario ok vamos a ver Timarín de doping web yo no fui pégale pégale que ya fue jaciel vamos ok por ejemplo vamos a dejar la parte del código un ratito vamos a verificar ahora por favor pongamos todos atención al código de jaciel para ver si lo tenemos similar o hicimos algún tipo de cambio por ejemplo en primer lugar el compañero definió una edad una variable edad como número y el número luego una captura en pantalla que dice ingrese su edad y nos lee la cantidad ingresada luego nos dice si edad mayor o igual a 21 entonces establece escribir mayor de edad si no luego establece un sí y nos dice si la edad es menor de 21 entonces establece un menor de edad ok bueno en esa parte no no veo objeción la única parte es que esa parte del segundo sí no era necesaria escribirla verdad no era tan necesaria porque vemos que el apartado solamente 21 mayor o menor entonces no hay ningún tipo de problema en que no vaya a esa parte ahora bien depurémoslos así 25 ok nos dice mayor de edad depurémoslo de nuevo 15 nos dice menor de edad ok está correcto alguien lo tiene distinto todos lo tenemos igual no hay ningún cambio yo en la única parte que lo tengo diferente es en la parte de edad en vez de yo poner a puse en la a ok alguien que ha hecho algún otro cambio ok para los compañeros que establecieron eh igual los dos if tenemos que tener en cuenta que en esos if que nosotros pusimos solamente hay opciones de índole verdadero en la parte falsa si nos fijamos ahí después de que Haciel escribió menor de edad y antes de los dos si no tenemos ningún valor predeterminado como para definir un sistema de error verdad lo llevamos de 21 o más o menor de 21 pero recordemos que la parte menor de 21 también incluyen números negativos entonces por ejemplo dele depurar Haciel y dele menos 5 entonces es más que obvio que una persona que tiene menos 5 años nos permita establecer que es menor de edad pero lógicamente eso no es permitido verdad no podemos generar de que el apartado pueda ser menor a un número menor que cero verdad o sea cero puede ser el número mínimo pero si tenemos valores menores que cero nos tendría que dar un mensaje de error y edad incorrecta por ejemplo verdad entonces hagamos ese cambio y modifiquemos esa parte para que al darle en números de cero o menores de cero que nos aparezca un mensaje de error como por ejemplo si yo ingreso un número menor que que cero así como lo hice ahorita un número menos cinco por ejemplo entonces a mí me tiene que salir error entonces ahí en ese apartado donde usted puso edad menor a 20 yo tengo que establecer una y en donde me defina edad menor de 20 y edad mayor o igual a cero tendría que ser ahí entonces aquí corrijo 21 entonces pongo ok ahí establezco un espacio una y y y y le va a poner edad mayor o igual a cero ok ahora establezca depurar ok si yo le pongo por ejemplo la edad de menos menos uno dele aceptar y nos fijamos que no me aparece nada ya en pantalla verdad porque no hay ningún rango de valores que me lo determine entonces démosle en el editor y debajo de donde dice menor de edad antes del sí del fin sí vamos a poner la palabra si no abajo ahí si no y abajo vamos a establecer escribir y ponemos entre comillas y con signo de punto y coma al final establecemos la parte de error edad incorrecta pongámosle menos uno y vemos que nos aparece ya el mensaje de error corregido verdad eso se llama lo que es una validación de datos ok ok entonces ese sería el apartado entonces procedamos a hacer el ejercicio número 2 yo ya lo hice ok lo tiene para compartirlo María no puedo compartirlo porque yo lo hago en otro pero ya tengo la foto no sé si comparto la foto comparta la foto siempre igual le puede dar compartir pantalla y le da en compartir la foto no sé si se mira si se mira ok tenemos ahí por ejemplo ingrese cantidad de lados tenemos leer lados nos dice si lados igual a 3 entonces escribir es un triángulo si no si lados es igual a escribir es un rectángulo si no otro sí si lados es mayor o igual que 5 entonces escribir un polígono y si no sería no sé encuentro la figura ok démosle la parte de abajo tiene imágenes de depuración ok perfecto ahora necesitaría una imagen de depuración María en donde tenga el número 2 ok bueno aquí yo le puse 0 ah ok ¿a dónde está? ¿a dónde está la de 0? no la vi ah yo pensé que era 8 0 0 no se encuentra es correcto perfecto María es exactamente así ¿alguien ya lo había hecho también? ya eh Carol ya lo había hecho ¿lo puede compartir en pantalla? compartamos pues no 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 Ok, pongamos en la depuración, Carol, pongamos número 2. Ok, si nos fijamos en la opción número 2 que nos aparece con cara, no tenemos nada, no nos sale nada, ¿verdad, Carol? De mensaje, pongamos el editor. Ok, por ejemplo, ahí Carol nos estableció la A igual a 3, A igual a 4 o A mayor o igual que 5, pero no nos estableció la parte del si no. Si usted se fija, Carol, ahí tenemos un si no y un fin sí. Entonces, entre esas dos partes vamos a establecer el escribir. Ok, ahí. Definamos escribir y entre paréntesis, bueno, entre comillas, perdón, le vamos a escribir error. Por favor, no se encuentra figura o número incorrecto. Gracias. 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 Para los demás compañeros que no lo han terminado, entonces vamos a quedar como parte del ejercicio y entregarlo posteriormente. Vamos a ejecutar en pantalla. Ok, creo que tuvimos un pequeño problema. Solo permítanme, vamos a ejecutar. Ok. Ahí lo tenemos. ¿Podemos verificar en pantalla? Sí, perfecto. Ok. Ok. Vamos a establecer el ejercicio para ahorita. Ok. Ahí tenemos ambos para subir el ejercicio. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ya lo ya lo tenemos ahí listo para que lo para que lo puedan trabajar. Ok. Entonces vamos a dejar la clase por el día de hoy. Los compañeros que no lo han terminado, pues tienen la tarde para terminarlo y los compañeros que ya lo hicieron, pues solamente entregar la parte del ejercicio por por medio de la plataforma. Ok. Ok. Mañana recordar día de revisión para que suban los trabajos en el transcurso del día. ¿Verdad? Y nos estaríamos viendo hasta el día jueves. Ok. Aprovechito a los que van a almorzar y que pasen una feliz tarde. Gracias. Ya podemos irnos desconectando. Bye. Así es que tapo un burto ese que leo un cuerpo está más largo de las columnas. Así es rápuloso. ¿Verdad? Gracias.